¿Cómo están? Soy Matías Codan de Suprapixel y hoy les voy a estar mostrando una aplicación para que nunca más se tengan que acordar de configurar el volumen de su teléfono. Comencemos. En esta ocasión por volumen del teléfono me estoy refiriendo al volumen de las notificaciones, como por ejemplo llamadas o mensajes. Lo que podemos configurar en todos los teléfonos muy fácilmente con los botones de volumen que tenemos al costado. Por lo general yo suelo tener mi teléfono configurado sin sonido, en vibrador o directamente que no haga absolutamente nada cuando llegue una notificación. La realidad es que esto me resulta muy cómodo la mayoría del tiempo, pero hay algunas veces donde me pierdo algunas notificaciones muy importantes por tener mi teléfono, por ejemplo, solo en vibrador y estar en la calle o con mi teléfono capaz lejos en un lugar ruidoso y no poder escucharlo. Lo que viene siendo un problema, pero también tenemos otras personas que directamente tienen el teléfono siempre con el volumen al máximo y todos los sonidos configurados para absolutamente todo. Y después están en una reunión o en una clase capaz y de repente empieza a sonar el teléfono porque justo ese día se olvidaron de silenciarlo cuando entraban a la clase. Así que vamos a estar viendo una manera muy sencilla de automatizar, podríamos decir, este tipo de cosas en el teléfono. La aplicación que vamos a estar usando se llama Volume Scheduler y la puede encontrar de manera gratuita en el Play Store. Igualmente el link está abajo en la descripción. La verdad es que el Play Store está lleno de aplicaciones que cumplen funciones iguales o muy similares a las de la aplicación que les voy a estar mostrando hoy. Tenemos algunas muy completas que ya mostré en otras ocasiones que por ejemplo usan el GPS de nuestro celular o hasta el Bluetooth para saber a qué dispositivos nos conectamos para poner el perfil de sonido en base a eso. Pero el objetivo de esta aplicación, dicho en palabras del desarrollador, es que no consuma recursos adicionales. Esta aplicación no utiliza ningún tipo de recurso como pueden ser el GPS, el Wi-Fi o el Bluetooth de nuestro teléfono, que la realidad es que son servicios que están corriendo constantemente de fondo y consumen bastante batería. Esta aplicación es muy sencilla, la configuramos una vez y en base a nuestros hábitos, ya les voy a estar mostrando bien cómo, y no nos consume casi nada de batería. Así que si tuvieran una experiencia con una de estas aplicaciones más completas pero la batería del teléfono no les duraba nada, esta es la opción para ustedes. En la pantalla principal nos encontramos con una lista de todos los perfiles, los cuales vamos a tener que crear y configurar en base a nuestros hábitos. En cada perfil tenemos alguna información como por ejemplo el horario y qué día se activa y también un switch para desactivarlos. Lo que voy a hacer ahora directamente es crear un perfil desde cero para mostrarles bien cómo es todo el proceso, esto lo hacemos con el más que tenemos abajo a la derecha. Tenemos que ponerle un nombre a ese perfil, vamos a crear uno de ejemplo, le vamos a poner clase, toco ok, ya pongo el nombre. Le podemos poner un ícono también si toco este círculo violeta que tengo a la derecha, tengo una lista completa de íconos, selecciono el que más me guste, voy a poner por ejemplo este sombrero de graduación. Y después pasamos a las configuraciones más importantes podríamos decir. En la primera tarjeta donde acabamos de configurar el nombre también podemos poner tonos de llamada, estos son los ringtones que tenemos en nuestro teléfono. Y lo que es muy importante es el perfil de volumen. Acá le vamos a tener que decir el volumen para cada una de las cosas en nuestro teléfono en ese perfil en especial. Fíjense y acuérdense que en este momento tengo mi teléfono en vibrador, arriba en la barra de notificaciones tengo el iconito de que mi teléfono solamente vibra. Y lo que voy a hacer es configurarlo para que cuando se activa este perfil esté el volumen al máximo casi. Verán que tenemos para configurar el volumen del teléfono, el volumen de las notificaciones que sería por ejemplo un whatsapp, el volumen de la multimedia que sería un video youtube, de las alarmas del sistema y de las videollamadas. Básicamente todo lo que hace sonido en nuestro celular lo podemos configurar desde acá. Y abajo tenemos que elegir si queremos que sea normal, silencioso o vibrador. Si elijo silencioso por ejemplo me baja el volumen al mínimo, si elijo normal lo pone al máximo igualmente lo podemos configurar preciso con nuestra mano y si elijo vibrador directamente me pone el volumen al mínimo y solamente vibra en la llamada. Pero como les dije antes lo voy a dejar normal. Tocamos down o aceptar y eso ya queda configurado. Bajamos a la siguiente tarjeta que es la configuración de programación, o sea cuando queremos que se active este perfil. Primero vamos a tener que elegir un horario, en este caso voy a tratar de poner algo más o menos cercano ahora para poder mostrarles en este video como es que se activa, le dejo y 34, igual tal vez después cambie eso. Luego tenemos que elegir los días en los cuales queremos que se active este perfil. En este caso dijimos que era de clase, así que lo vamos a dejar de lunes a viernes, suponiendo que no cursan los sábados. Y por último tenemos una opción que capaz es medio capciosa la primera vez, pero se las voy a explicar. Es cuántas veces queremos que se active este perfil. Si le dejamos para siempre, este perfil se va a activar desde el momento que lo guarde hasta que yo decida desactivarlo o hasta que desinstale la aplicación. O sea que de lunes a viernes o los días que haya configurado por tiempo indefinido me va a activar ese perfil. También le podemos decir hasta una fecha en específico, supongamos que cursamos solamente una semana por alguna razón. Entonces le digo solo hasta este día quiero que me actives el perfil y a partir de ese día no me lo actives más. Esto definitivamente sirve para ocasiones especiales. Y por último tenemos número de veces que se activa ese perfil. Y acá le pongo una cantidad de veces, por ejemplo 6 veces. Y lo que haría esto es que el perfil se active 6 veces y cuando llega la vez número 6 ya después no se activa más. De todas formas en este caso lo voy a dejar para siempre. Y la última tarjeta que les tengo que mostrar es la tarjeta de las notificaciones. Abajo de todo tenemos una opción de vibrar cuando se activa este perfil. Simplemente lo que hace esto es que nuestro teléfono vibre cuando activa el perfil. Después enable que sería activarlo o desactivarlo. Y por último uno de un pop-up para aplicarlo. Si tenemos activo este pop-up que por defecto viene encendido. Cada vez que vaya a activar un perfil nuevo nos va a avisar con un pop-up y vibrando nuestro teléfono. Si es que lo tenemos activo, che estoy por activar este perfil. Estás seguro que lo querés activar y algunas opciones más. La verdad es que personalmente me parece mejor tenerlo desactivado porque justamente la idea de esta aplicación es automatizar y no tener que pensar Uh, ahora le tengo que decir que sí al pop-up para que me active el perfil. Pero bueno, tal vez en alguna ocasión le sirve, lo tienen ahí. Ahora sí, ya tengo todo configurado en mi perfil. Vuelvo para atrás, se guarda automáticamente y verán que aparece en la lista. Lo que acabo de hacer es modificarle el horario a las 7 y 35 para que puedan ver el momento exacto en el cual se activa. Recuerden que mi teléfono en este momento está en modo vibrador, lo pueden ver arriba en la barra de notificaciones. Y cuando se active el perfil, mi teléfono debería estar el volumen al máximo y en modo normal. O sea, que suene y vibre, no que solamente vibre. Ahí se está activando el perfil, acaba de vibrar mi teléfono y me aparece una notificación avisándome que ya activó el perfil. Y acá notarán que tenemos tres opciones. Una opción de snooze o posponer, una opción de abrir y una opción de ir a los ajustes de ese perfil. La opción de posponer me parece que está muy buena. Supongamos que nosotros estamos llegando a la clase o a la oficina y se nos activa el perfil. Pero estamos llegando 5 minutos tarde. Directamente tocamos en posponer, lo posponemos por 5 minutos y dentro de 5 minutos se me va a activar el perfil. Básicamente esto es todo por esta aplicación. Espero que les haya gustado y les sirva. Soy Matías Kohn y nos vemos en próximos videos. Acá está alguien que no se suscribió. ¿Sabés dónde está? Sí, ya sé. Llámalo a la armenio. ¿Sí? ¿Dónde está? Voy para allá.